Regresa y le quita a los barcos. Luego dice, ¿para qué lo maté? Hasta la próxima. ¿Lo tomaste, ese? Sí, claro. Nada más déjame que le saque las fotos aquí, para la historia de todas las rabietas. Las rabietas, estamos como princesas. Antes y después, Milton, ¿eh? A ver, el antes, el después y el ahora. El de ahorita. El ahora está bueno. El de ahora está bueno. El ahora, mira, estamos encantados. Hay que aprovechar el ahora. El ahora. Estamos regresando. Mauricio Garcés, como dice el barbado. Estamos esperando a Mauricio Garcés. Están esperando a Mauricio Garcés. Son las que me dijo de ese año, ¿no? Te sientes como que te... Que no es cierto. Te parece que me ha gustado. Aquí está la palabra. ¿No es tu terapeuta? No. Nada más tú. ¿Tú crees que estás? A ver. Sí. ¿De dónde venías? De fe. Pero en cierta hora. Ok.